Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo aquí No me falta No me falta nada Si te tengo aquí Juntos Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios imparable, Dios de imposibles Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Si yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control Y no me falta nada, si me tengo ahí No me falta nada, si me tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quién va conmigo, va por mí Y quién da mis enemigos, va a seguir Y yo sé quién va conmigo, va por mí Y quién da mis enemigos, va a seguir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control No me falta nada, si me tengo a ti Si me tengo a ti A mi corazón tú me falta nada, si me tengo a ti No me faltan nada si te tengo a ti, Señor No me faltan nada si te tengo a ti No me faltan nada si te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tu pelea Tu peleas conmigo Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Amante Amante Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti 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 Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Levanta tus manos Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Es que tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Oh, gracias Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mi Adoración Adoración Te amé Te necesito Te necesito Te amo Más 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 Que a mi ser Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Sí Yo te busco Yo te busco Recibe en mi A tu gracia A tu gracia Oh, oh Oh, oh Oh, oh Te amé Te necesito Te necesito Te amo Te amo Más 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 Que a mi ser Más 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 No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia de Señor Te doy gracias 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 Dale gracias Dale gracias Gracias, muchas gracias Gracias Señor Gracias Señor Te doy gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracia Gracias Oh, condero santo Digno y volado Gracias 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 Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor Gracias Digno y volada Muchas gracias Gracias Señor Señor, después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita ser cambiado Señor Necesitamos de ti 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 Gracias por ver el video Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y nación Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y ruedas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Señor, anunciaremos Tu amor y tu verdad Amor ¡Suscríbete al canal! 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 Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos aquel signo de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos, en los altos, fuerte ¡Ahora! ¡Con usted! Vengan a tu vecino, que pongan nuestra canción Esta es la forma en que nosotros de adoración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Dígate a día, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Tu nombre canta, seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba Y me den un grito de jubilón Dice Vamos En los montes En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares, levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con manos en lo alto, exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Me ayudan a cantarlo por favor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Que se oigan las voces de los ángeles He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Levanta sus manos al cielo y dígale una vez más He decidido seguir a Cristo Mucho tiempo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Quiero que Chucky alabe al Señor con su piano He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás 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 A ver mi coro Che decidido seguir a Cristo Che decidido seguir a Cristo Che decidido seguir a Cristo No puedo atrás No puedo atrás Oh Dios queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Siempre resclarecerá la belleza de mi Señor Nunca se agotará la hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá la belleza de mi Señor Nunca se agotará la hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá la belleza de mi Señor Nunca se agotará la hermosura de mi Señor Siempre resclarecerá la belleza de mi Señor Nunca se agotará la hermosura 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 de mi Señor Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Mundo a ti A ver tu santidad Estoy maravilla Ante ti En tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Rescanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Tengo Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia La gracia y el perdón Son los frutos De vivir Con mi unión Y adoración Nunca más seré igual En tu amor Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Aquí Donde sea un beso Dile gracias Porque su gracia nos ha sostenido Hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la boca La gracia La gracia Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu malada Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy Aquí Donde sea un beso Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Aquí Estoy aquí Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Aplauda su realeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Quiero cantar Una linda canción De aquel De aquel Que mi vida cambió Quiero cantar Una linda Una linda canción De aquel Que me transformó Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Que busqué Solo en él Encontré La felicidad Quiero cantar Quiero cantar Una linda canción De aquel Que mi vida cambió Quiero cantar Una linda canción De aquel Que me transformó Ayúdenos Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Es mi amigo Más fiel Él es Dios Él es Rey Es amor Y verdad Solo en él Encontré Esa paz Esa paz Que busqué Solo en él Encontré Encontré La felicidad Encontré Una ciencia Una ciencia De aquel Unir Encontré Unir 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 Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Así de fácil Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya Aleluya Jesús me haces tan feliz ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Digo una vez más Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Tú me haces así Tú me haces tan feliz Ángel ud Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tu señora Aleluya 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 Jesús me haces Aleluya Con sus manos levantadas Díganlo una vez más Aleluya 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 Jesús Tú me haces tan feliz Aleluya 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 Feliz Jesús me hace estar feliz No hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No, no, no hay Dios tan grande como tú No lo hay No lo hay No hay Dios Que pueda ser las obras Como las que haces tú No hay Dios Que pueda ser las obras Como las Como las Que haces Tú No hay Dios como tú Señor No hay Dios tan grande como tú 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 como las, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras. Como las, como las que haces. No hay Dios que pueda hacer las obras. 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 Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos. Con trompetas, alabemos. Con las flautas, alabemos. Con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira. Con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza. Que se escuche, alabamos, alabemos, alabemos. Te alabemos, te alabemos. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios. Alabemos, companderos, alabemos. Con salterio, alabemos todos juntos. Alabemos, alabemos. Alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza Alabemos, 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 alabamos Dios Palmas para arriba, que suenen las trompetas Glorificado sea, el que por mi pelea, glorifica con los timbales, símbolos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante Y alabamos Dios, que todo lo que respire cante Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos, alabemos Dios, 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 te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Antes que empiece a tocar la banda Quiero que lo cante conmigo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Dios Dígalo una vez más Dios ha sido bueno 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 Mi voz levantaré Mi voz levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré Y no me cansaré Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Levanten sus manos y díganlo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vuelve Dios Vuelve Dios Vamos a cantar Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Por los siglos de los siglos Levanten sus manos Por ti Por ti Al que está sentado Al que está sentado Al que está sentado Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Por el que está sentado Y al que está sentado Por el que está sentado Dígalo fuerte Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, Poderoso Dios, mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma calaba por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma calaba por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá? Si nadie les predica. Hermoso, hermoso son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz y déjala brillar. Enciende una luz y déjala brillar. Enciende una luz y déjala brillar. Ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Deja su calor, la luz de su amor Enciende una luz Deja la luz, la luz de Jesús Que brille en todo el lugar No la puedes esconder No te puedes caer Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz En la oscuridad En el nombre del Padre y del Espíritu Santo Te vengo a decir Te vengo a decir Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Te quiero seguir Te quiero seguir Te quiero seguir Oh mi Salvador Y darte mi ser Y darte mi ser Mi amigo Mi Dios Te quiero servir Te quiero servir Te quiero servir Mi Rey Mi Señor Te vengo a decir Te vengo a poner Todo lo que soy Recibelo Dios Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo te amo Señor Te adoro Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Yo quiero ser Y yo quiero ser Quiero ser Un reflejo De tu amor Fórmame Cámbiame Haz lo que tengas que hacer En mi Un reflejo de los cielos yo quiero ser Y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y con la razón Una y otra vez, como de esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame ¿Para cuántos es su oración? Yo quiero ver el reflejo de tu santidad Y permanecer abrazado de tu verdad Fórmame, renuévame Haz lo que tengas que hacer en mí Un reflejo de los cielos yo quiero ser Y lávame en las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y con la razón Una y otra vez, como de esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame En las aguas de tu perdón Purifícame, limpia mi vida y con la razón Una y otra vez, como de esta vez Necesito ser lavado por ti Toma mi corazón y lávame Amén Amén Aplausos No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón Sino tu presencia Te adoro, Jesús A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad Quien más tendrá en mi compasión Y entenderá mi corazón Quien cambiará mi eternidad Sino tu, Jesús Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? A quien iré en necesidad A quien iré en busca de paz Y quien podrá mi vida saciar de verdad ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? Cristo, ¿quién cambiará mi eternidad Sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Solo tú tienes palabras de amor Camino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podríais ir? Solo tus palabras son vida y son verdad Tus palabras son eternas Y te adoramos Señor Levanta tus brazos, abre tu corazón Él habla a tu vida ahora Sé que un día tú regresarás Y en una nube nos levantarás Cuando suene la trompeta allí estarás Sueño de lo celestial Calles de oro y un mar de cristal Cuando suene la trompeta allí estarás Volare, volare, volare Cuando suene la trompeta Volare, volare, volare Cuando suene la trompeta Volare Que suene la trompeta 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 Y por tus hijos tú regresarás Y por tus hijos tú regresarás Cuando suene la trompeta allí estarás Muertos en Cristo Muertos en Cristo resucitarán Todos los ángeles te cantarán Cuando suene la trompeta Cuando suene la trompeta allí estarás Volare, volare, volare Cuando suene la trompeta volare Que suene la trompeta 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 Será un día tan lindo y tan glorioso Que ni me lo puedo yo imaginar Hay sentado glorificado en tu trono Lleno de paz y vestido de majestad Todos los ojos en una nube te verán Y en ese día toda lengua confesará En mi Padre Jesucristo es Señor En ese día todas rodillas se doblará Glorificado, tú eres santo A la masajada, a lo alto Bendiciones por mil razones Adoraciones en mis canciones Tú eres digno, mejor amigo Que lo he tenido, que la vencido Pónganse listos Que viene Cristo Que la trompeta suene Que suene la trompeta Que suene la trompeta Que suene la trompeta This beat is so melodic, I mean it's so technotronic, spaced out in supersonic, man it's just so bionic. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. ¡Gracias! Puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen, si puedes creer? ¡Los cielos! Puedes creer, su gloria, su gloria descenderá. ¡Su fuego! Puedes creer, su gloria descenderá. Puedes creer, su gloria descenderá. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer. Caerás, tendrás libertad, libertad, libertad Si puedes creer, su gloria verás Su amor sentirás Su poder, su poder, su poder Toda vez, si puedes creer El demonio subirá Caerás, caerás Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tener fe Como del tamaño de un grado de mostaza Le dirías a los montes que se muevan Y se moverán en el nombre de Jesús Si puedes creer Si tan solo puedes creer Al que creer todo es posible Si puedes creer Eh, 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 eh Ayúdenos Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Lado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Lado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cántale una vez más Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Alguien puede decir amén Vamos orando hasta que baje el poder del Dios Vamos orando hasta que baje el poder del Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del malito Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando De los gris santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando De los gris santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando De los gris santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando De los gris santo que me está llenando ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego al cielo queremos! ¡Gracias! 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 Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 business. Do you have left to that strength? Vamos. Do you have left to move? Do you have a river of Messiah? más alto o bajar hasta el fondo del mar. ¿Quién me dará, quién me mostrará mal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. ¿A dónde iré sin ti, Señor? Si sólo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar. ¿Quién me dará, quién me mostrará tal amor? Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver. Hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal Que salía del trono de Dios y del cordero. En medio de la calle, de la ciudad y a uno y otro lado del río Estaba el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¡El río de Dios! ¡Oh hermano! ¡Vamos a lanzar! ¡Banzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. ¡Oh! ¡Banzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. ¡Banzaré, cantaré, 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 derramaré mi corazón. Delante de ti es el río de tu amor. ¡Una bienvenida a Chondo Sano! ¡Es el río de Dios! Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Grande y poderoso eres tú, mi Dios Fuerte y poderoso eres tú, mi Rey Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor Que se escuche, Colombia Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Derrama de tu fuego, sobrenatural Derrama de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de tu gloria, sobre este lugar Anhelamos más de ti, Señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, Señor Derrama de tu fuego, Señor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!